Las Rozas, partido bonito, partido importante de la Ciudad Real Madrid para volver a esa dinámica ganadora habitual del equipo del Juvenilat pero que en los dos últimos encuentros pues ha empatado su partido en Liga F11 titular que vemos a continuación en pantalla el equipo de Ram Pérez sale con Dani en portería, línea de 4 en defensa para Ferran, Asencio, Edgar y Obrador por delante la sala de máquinas Villar y Néstor, la derecha será para Víctor, la izquierda para Gonzala enganchando Bruno en punta para el gol con el 9, Julenjón Guerrero, ese es el equipo del Real Madrid para medirse aún al Rozas que sale con Güellamo en portería, Arca, Víctor, Careyfer por delante, Rajo e Íñigo, las alas serán para Llorente y Viguel enganchando Hugo en punta para el gol con el 9, estará Costas es el 11 donde no puntúas, una anticipación a la del 2 del Real Madrid, jugando por la derecha de nuevo insistiendo volcando el juego por ese costado, viene el centro, vuela, vuela el balón, Julen el remate hay falta, falta de Julen, era gol, dijo el colegiado que era falta jugada Julenjón Guerrero, habrá que verlo no sé dónde se apoya, no se apoya en ningún lado, no sé, ha pitado falta para Julenjón Guerrero, despicó la defensa, le cae a Ferran, buena anticipación a la del 2 del Real Madrid jugando por la derecha de nuevo insistiendo volcando el juego por ese costado, viene el centro, vuela, vuela el balón Julen, el remate hay falta, falta de Julen, era gol, dijo el colegiado mira, mira cómo va, las manos abajo, a ver Gonzalo tampoco no, no interviene en ningún momento, no hace nada, es un gol totalmente primera parte con ese gol que anuló el colegiado por falta, que se inventó que solo vio él, nadie más en la galaxia y en el centro de Ferran, ahora sí Julen, ese balón que queda suelto, el remate de Javi Villar a la espalda del defensor, ahí está Rafa Obrador que va a meter la rosquita, que centro a las manos de atrapar ese balón buen centro de los dos, Ferran con la pierna izquierda, el centro es prácticamente perfecto no digo perfecto porque no llega a rematar nadie, pero es buenísimo y luego el de Obrador, pues lo mismo, me parece un centro buenísimo finalmente era el dos, era Víctor, vamos a ver el córner, saque de esquina viene Bruno, Bruno que la pone, buen centro, el remate de Raúl ese balón no ha entrado de manera milagrosa para Güellamo como estamos viendo, pero con muchas dificultades, el Real Madrid se puede aprovechar de eso que lo está haciendo, porque hay mucho robo de balón tocando ahora con ese toquecito sutil, viene por la banda izquierda Rafa Obrador la pone Bruno, Yule, ay que doble parada, para evitar el gol del Real Madrid la jugada ha sido buenísima, fíjate que manos saca y que manos saca, espectacular las manos a la cara, el Real Madrid pese al resultado, pero es verdad que está jugando mucho mejor Ferran por la derecha, buen centro, despeja la defensa, la cara de Víctor, Víctor desde ahí la pega, gol gol, gol, gol del Madrid lo que está dentro de nuevo desde la parte derecha en esta ocasión fue Ferran llegó para Víctor que había ganado la posición del centro sin pensárselo ni una sola vez armó el disparo con la pierna derecha tocan el palo para adentro golazo del Real Madrid golazo de Víctor, minuto 62 Víctor, estábamos haciendo mención que estaba siendo de lo mejorcito del Real Madrid busca un nuevo gol, también en la ciudad de Real Madrid por la derecha Víctor, Víctor para Ferran Ferran para Julen, Julen se perfila, le puede pegar, viene Julen, fuera el remate de Julen, se perfiló para su golpeo con la pierna izquierda golpeo, fíjate ahí, controla hacia afuera, hacia su plena izquierda y tenía buen golpeo referencia también, Carbonell, ahora Julen, Julen ejecutando ahora desde esa zona del campo, abriendo bien el cuero hacia la izquierda va a probar fortuna, viene el centro Obrador, el remate de Julen no perdona Julen, no falla como siempre, como casi siempre Julen John Guerrero a su cita con el gol el cerda, era un caramelo, era delicioso por parte de Rafa Obrador pero entró como un obús, él abrió a banda izquierda, él pone la cabeza el remate tremendo de Julen, para poner el segundo en el partido 2-0 Julen un juego legal de Julen, merecidísimo para él, porque lo está haciendo muy bien en esa posición, podemos ver algún gol más seguro vamos a ver el centro, que lo va a poner en movimiento Bruno, el remate gol del Madrid a balón parado este equipo, tiene pólvora a balón parado este equipo la puso con rosquita Bruno Iglesias ganó el primer palo Edgar, giro de cuello estratosférico, golazo de Edgar 3-0 buenísimo remate de Edgar y buenísimo lanzo del equipo rival frente, lógicamente, al mejor equipo de la categoría entonces, siempre hay que mencionar al equipo rival siempre uno ahora, ojo, ojo que viene Divi ay, 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 ay golazo de Divi, golazo del Real Madrid jugada rápida, el contragolpe del equipo de Hernán Río puso ese toquecito Bruno Iglesias para Divi que se perfiló, buscó el disparo contundente, ajustada la cepa del paro para adentro marca Divi, marca el cuarto del Real Madrid 85 de partido Divi otro gol, con rosquita hacia adentro gran golpe de Divi que ha salido muy bien al al terreno de juego o sea, le han hecho todos los cambios no se ha parado nada tres minutos dos, tres minutos Divi dentro era Bruno buscaba el disparo aquí de banda arriba Bruno, arriba se decía Hernán Pérez el míster no para, eh minuto 90 hasta el último minuto pero bueno, eso está bien hay que meter la intensidad hay que levantarse hay que seguir intenso hay que intentar meter magones Divi para Piri Piri que la va a poner balón atrás ahí está Bruno y la intensidad que le pedía a Hernán Pérez era para esto porque es un visionario porque sabía que iba a tener su opción para marcar el quinto del Real Madrid el bueno de Bruno que frotó la lámpara con este taconazo de salón jugó con Piri la banda del Asís la puso atrás Piri Bruno Iglesias le agradece el pase a Piri porque era medio gol la manda a guardar Bruno Iglesias 5-0 punto y final ahora sí minutito precisamente del que hacía mención Miguel Palencia esos son los goleadores cinco diferentes en el pues en cuanto lo hemos dicho, eh Julio y lo decimos normalmente cuando se abre la lata cuando un partido bueno pues cuesta meter el primer gol una vez que lo haces pues sí que se suelen meter más goles porque al final ya el equipo rival también se tiene que abrir pierde un poquito el ánimo ese de estar atrás de defender de despejar de despejar en cualquier momento y bueno pues hasta aquí el final del partido victoria del Real Madrid muchas gracias Miguel Palencia y a todos vosotros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión seguimos en este Ciudad Real Madrid hasta la próxima